Muy buenas, bienvenido a un vídeo más aquí a Jorge y The Man TV Y la verdad que tengo una noticia tanto buena como mala a la vez Para, o mejor dicho, sobre la Nintendo Switch Bueno, la tengo aquí, en este caso en modo portátil Es una auténtica delicia Cada día me gusta más Pues bien señores, la noticia trata básicamente de que Han conseguido activar un jailbreak en la Nintendo Switch Han encontrado un agujero de seguridad en el navegador Y han conseguido pues cargar el navegador ya de base O sea, meterse en Facebook y empezar a navegar Y diréis, bueno, ¿y qué pasa con esto? Pues esto quiere significa, bueno, quiere significa que mal Significa que se podrá en un futuro, a raíz de esto Puede empezar a cargar software casero, emuladores y otras cosas Porque fue exactamente lo que le ocurrió a la Nintendo Wii U Y sobre todo también a la 3DS Gracias a un fallo en el navegador Consiguieron meter y cargar software casero Y reescribir algunas cosas para poder cargar emuladores Y ahí es donde estaba el problema Según parece, Nintendo le había cogido un poco de miedo Y por eso yo no encontraba el navegador aquí Aunque se conectase al Facebook y al Twitter No encontraba un navegador típico como siempre ha habido en las consolas anteriores Creo que era el Opera si no me equivoco Pues bien, esto de que haya abierto pues es bueno para usuarios Y como he dicho, malo para Nintendo Pero ¿qué ocurre con esto? Pues ahora mismo está surgiendo por la red Un montón de Youtubers Novatos, nuevos y demás Que aseguran haber hackeado la Nintendo Switch Ejecutando vídeos de cargas de la Sony Playstation por ejemplo Y otros juegos por... Creo que he visto en Ocarina of Time Legend of Zelda Ocarina of Time Jugándolo en la Switch Obviamente eso se convierte rápidamente en viral Diciendo, hostia, jugando a la Play 1 en la Nintendo Switch Al Zelda Ocarina Joder, que guapo, como mola Y obviamente los usuarios que enseñaban esos vídeos Pedían que se suscribieran a canal Pues es falso Es de la misma forma que se conseguía hacer reproducir Un vídeo con la pantalla azul que os enseñé hace unos días Para simular el error de la pantalla azul Que por ahora errores que yo haya visto más o menos reales Es el de que se queda colgado Por ejemplo, a alguien se le quedó colgado jugando al Zelda Bueno, a mí se me quedó colgado también hoy Al manipularle algo No me acuerdo exactamente lo que estuve haciendo Pero, a ver ¿Qué sistema operativo no se ha quedado alguna vez colgado? Bueno, se me han quedado mi Crash y todas las consolas La Xbox se me quedó La 3DS se me quedó también al principio por no saber usarla O sea, que es algo normal que pueda ocurrir ¿Que quede el sistema inservible? No, por supuesto que no Pero bueno, a lo que iba Pues entonces estos usuarios están aprovechando esta movida Pues para hacer falsos vídeos Y fludear la red de este material Por eso yo les digo que muchas veces uno no se tiene que creer todo lo que llega a ver Porque siempre hay algunas intenciones detrás Igual que todos los fallos que está teniendo la Nintendo Switch A mí personalmente me parece una exageración Y de hecho todos los vídeos montajes que están saliendo Incluso aquellos que están saliendo ahora en español Bueno, subtitulados en español Son los mismos vídeos que ya vimos Exactamente los mismos Pero bueno, es lo que está ocurriendo ahora Lo que sí yo agradezco son los comentarios en los vídeos Los comentarios donde se colocan más los mandos Cómo arreglar ese problema Y todas esas cositas que tengo aquí en el canal Y que poco a poco voy a seguir sacando Me falta el tutorial de los amigos que lo voy a intentar grabar hoy Y ya para que vosotros lo tengáis Pues personalmente Yo lo digo por experiencia propia Aquí cada uno puede hacer lo que quiera Yo desde luego no voy a hacer nada con la Nintendo Switch Estoy en contra sobre todo para cargar software pirata Y no porque sea mejor o peor hacerlo, no Simplemente porque si no tengo tiempo de jugar a los juegos que voy comprando ¿Para qué me voy a molestar en piratearla para jugar a más juegos aún? La 3DS todavía no he jugado a todos los juegos que tengo No lo he podido jugar, no he tenido tiempo material Por lo tanto, ni necesidad me ha hecho falta Y con la 3DS me pasaba exactamente igual No necesitaba piratearla porque tenía un catálogo lo suficientemente decente Para no tener que necesitar más juegos para alargar el tiempo Yo lo digo Estamos acabando acostumbrando a tener más, más y más A acumular Gracias a la piratería de una forma innecesaria Y si ya no me tolpecé Nada más que con la oferta de Humble Bundle y algunas cositas También tengo juegos para, vamos Para 20 años después de jubilarme Eso es así, señores O sea, yo no lo veo necesario Entiendo que la gente se alegre Que se pueda hacer cosas interesantes A mí me encantaría jugar Por ejemplo No lo niego, ¿vale? No tengo Wii U Pues el Xenosaga Bueno, Xenoblade Chronicles Me encantaría jugarlo en la Nintendo Switch No he podido jugarlo, no he podido disfrutarlo Y quizás sería el único juego por el que lo haría Porque yo estoy seguro que un Pikmin 3 o algo así Acabará saliendo o aquí O en la 3DS Eso es así O sea, no me cabe la mayor duda Sobre todo viendo la política de Nintendo De muchos juegos de Wii U Saca una versión más simple para 3DS Pero bueno, ese no es el tema Yo creo que acabaré comprándome una Wii U Tardo o temprano en segunda mano Y acumulando los juegos pues que a mí me gusta Como he hecho con la GameCube Cuando tuve la Wii Así que yo creo que va a ir más por esa línea Y me encantaría saber vuestra opinión Respecto del Jailbreak En la posibilidad de piratearla Y qué realmente os atrae más O sin embargo si pensáis igual que yo Que luego vais a tener tantos juegos Que no vais a tener tiempo para jugarlos a todos Que es lo que normalmente ocurre Y eso sin querer meterme en la Xbox Scorpio O en la Playstation 4 Pro O lo que salga después de este 3 Porque este 3 va a ser un auténtico bombazo Por lo tanto me voy a mantener el perfil súper bajo Y quizás quizás el único juego que caiga de la Switch Va a ser en formato físico El Mario Kart que sale en abril Y había otro que salía en abril también Claro no, que algo lo tenía apuntado Pero no me acuerdo Que puede que me interese Pero en principio personalmente Hasta el E3 yo creo que con el Mario Kart Y otro juego más Ya tengo suficiente Switch Y más todavía cada vez que voy avanzando más en el Zelda A más avanzo en el Zelda Más grande es y más grande me parece Yo creo que ese juego es brutalísimo La cantidad de cosas que hay que explorar Juega a medio camino entre el Skyrim y el Dark Souls Dark Souls por algunas cosillas que pasa Y el Skyrim por el mapeado grande y libertad Y bueno también algo de las misiones Rollito de las misiones Pero a ver si me entendéis Yo con eso ahora mismo tengo de sobra Y aparte si me aburro de la Nintendo Switch Tengo mi 3DS Tengo auténtico juegazo Que voy a tener que jugar Ya me acuerdo cual era Por supuesto Como se me ha podido olvidar El Yokai Watch 2 Que le tengo muchísimas ganas De hecho me está bajando la demo Y a ver si la pruebo y opino aquí en el canal con vosotros Por si el 1 El Yokai Watch Es una auténtica pasada Si no la habéis jugado Probadlo porque la verdad que está muy Pero que muy guapo Pues nada gente Ya solo me queda deciros lo de siempre Darle un buen me gusta al vídeo Compartidlo Que eso siempre nos ayuda muchísimo Y por supuesto No te olvides de comentar Muchísimas gracias por vernos Y hasta la próxima Nos vemos Bye